Saludos, saludos familia, espero que todo esté muy bien, aquí les habla Luis o Chef Luis, como quieran llamarme, es su página de Stress Less Cooking, sí, es un formato nuevo, estamos trabajando nuestra página de YouTube, estamos trabajando nuestros podcasts, para aquellos que nos siguen por primera vez, yo me enfoco, soy chef de profesión, y me enfoco en compartir recetas, mayormente en la página de Facebook, donde contamos con una comunidad bastante amplia, y ahí pues hacemos live y compartimos recetas. Mi página de YouTube es un concepto un poquito más variado, la cual pues estoy utilizando para también incorporar podcast, un poquito de contenido que sea un poco más ya tú a tú con el público, y expresarme, ventilar, hablar de temas que son, considero sumamente importantes, y por eso estamos haciendo esta iniciativa, de llevar a ustedes estos podcasts, y esperamos que les gusten, así que bien importante familia, que si estás nuevo aquí en la página, suscríbete, y dale a la campanita, para que las notificaciones de los podcasts o los live que hagamos, los videos que subamos a YouTube, les lleguen. De igual manera, para aquellos que nos ven únicamente, y nos sigan únicamente aquí en Facebook, tenemos nuestra plataforma en, perdóname, en YouTube, tenemos nuestra plataforma en Facebook, bajo el nombre de Stress Less Cooking, ¿ok? Así que allá nos pueden seguir, y ahí compartimos las recetas de comida, fotos, y tips, todo lo que encierra las artes culinarias, ¿ok? Por acá pues somos un poquito más íntimos, acá hablamos un poquito más de temas variados. Bueno familia, hoy les traigo un temita, lo cual considero bien importante, y para aquellos que tienen hijos, sé que les va a interesar mucho. Este tema es básicamente, va dirigido a nosotros como padres, ¿verdad? Y es una opinión, la cual yo he ido concretando con el pasar de los años, ya que pues tengo la dicha de tener dos hijos, tengo una hija de 17 años, tengo un hijo de 8 años, y he aprendido mucho. Para el proceso de crianza de ambos ha sido completamente distinto, y de la manera que interactúo con cada uno de ellos, es de una manera también distinta. Ellos tienen su propio carácter, su propia personalidad, y pues de la manera que interactúo con cada uno de ellos es completamente genuina, no es, no se parece. Tiene sí unas cositas que compartimos, pero cada uno de ellos tiene su particularidad. Y pues, pero no es de eso que voy a hablar. De lo que vengo a hablar es de la importancia de nosotros como padres ser buen ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de nuestros hijos, pues siempre con nuestros hijos pedimos que sean un niño responsable, un niño honesto. Tratamos de inculcar esos valores, ¿verdad? Y mostrarles y decirles lo que está bien, lo que está mal, ¿verdad? Y usualmente pues que a veces optamos por coger una postura un poquito más demandante y de dictar, dictarle. Y me he dado cuenta que con los años he aprendido que más uno enseña con el ejemplo. Con el ejemplo se enseña mucho más. Yo creo que es algo, no es nuevo, no es algo que yo descubrí. Muchos ya lo han, se han dado cuenta que trabaja mucho mejor que tratar de implementar ahí una ley o un régimen para que ellos se rijan por ese régimen. ¿Por qué? Porque son seres humanos, son seres humanos que están creciendo y eventualmente van a ser adultos y se van a convertir en la sociedad del futuro. Y no somos dueños de su vida, ¿verdad? Nosotros, Dios nos los puso bajo nuestra responsabilidad para que los criemos, los encaminemos por un buen camino. Y pues más que todo, pues le enseñemos con ejemplos, ¿verdad? Yo creo que el ejemplo dice más que mil palabras. El ejemplo reprende más que cualquier castigo, ¿no? A veces queremos, yo mismo, ¿verdad? A veces queremos implementar algo y no estamos de acuerdo con una cierta actitud o postura que uno de nuestros hijos haya tomado y queremos quitarle algo. Usualmente actuamos para, mira, dame el iPad. En estos días, en estos años que vivimos, se utiliza mucho el iPad como método de castigo. Dame el teléfono, dame tus posesiones electrónicas. Y con eso queremos, como quien dice, castigarlos y hacerlos sentir culpables y hacerlos sentir, y hacerlos razonales y hacerles entender que hicieron algo mal. Pero yo creo que tomando esas posturas, lo que hacemos es que los alejamos de nosotros más que todo. Y no podemos entender quiénes son. O sea, que comenzamos a despegarlos de nosotros y comienzan a tomar esa distancia. Y en esa distancia ellos siguen creciendo. Y entonces pueden llegar hasta a convertirse en personas que son completamente desconocidas en el aspecto de cómo son. ¿Por qué? Porque no tomamos el tiempo de escucharlos, de darle su oportunidad de que hablen. Y no, sino que pues queremos ahí tomar todo, como quien dice, por la ley. Claro está, siempre uno tiene que tener su boundary, su límite en la casa. Hay una regla que hay que seguir, ¿verdad? Y que es algo que es normal en cualquier hogar. Y nosotros como padres, yo como padre, mi esposa como la mamá del hogar, pues tenemos que mantener esas reglas y mostrar que nosotros mismos también nos regimos bajo esas reglas, que no es únicamente ellos, para que ellos entiendan que es algo que es para vivir en comunión y vivir en paz. Pero no despegándome mucho del tema, porque ya me estoy yendo por otra línea. Hablando del tema de la crianza, ¿verdad? Y lo importante que es ser un buen ejemplo. Es la responsabilidad, es lo más importante que tenemos, sinceramente. La responsabilidad más grande que tenemos es ser el mejor ejemplo para nuestros hijos como padres y madres, ¿verdad? Ya que ellos nos están observando, ellos aprenden todo lo que ven, todo lo que nosotros decimos, ¿verdad? Porque es como el comportamiento que nosotros vamos a mostrarle a ellos va a ser fundamental para que ellos tomen decisiones y sean más coherentes, sean niños con mejores valores y principios. Y de la mejor manera de transmitirles eso, ese mensaje siendo un ejemplo vivo de eso. Si quieres que tus hijos sean buenas, sean personas honestas, respetuosas, responsables, debes ser tú mismo el ejemplo en esas cualidades, ¿sabes? Pienso que es lo primordial. Además de ser un buen ejemplo para tus hijos, también implica cuidar de tu salud, ¿verdad? Física y emocional. O sea, no tan solo siendo un ejemplo, no estás siendo un ejemplo en las cualidades buenas, pero también dentro de mostrar la responsabilidad de uno cuidarse, ¿verdad? Como persona, cuidarse su salud física y emocional. Los niños pueden notar cuando sus padres están estresados, agotados o de mal humor. Ellos lo sienten, ellos sienten todo eso. Y todo eso puede afectar su bienestar, su desarrollo emocional. Y pues es bien importante que uno se cuide, que te cuides tú a ti mismo, enseñarle a los hijos la importancia de cuidar su propia salud. Esa es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque sin salud no tenemos nada. O sea, realmente sin la salud no tenemos nada. Y es la realidad. Otro aspecto importante de ser un buen ejemplo para tus hijos es el respeto a los demás. Cómo tú reaccionas con el prójimo, cómo tú reaccionas con las demás personas, cómo tú ayudas al prójimo. Eres compasivo con la tolerancia que tienes con el prójimo. Es de la igual manera que debes tener también con tus hijos. Y eso también va a desarrollar la tolerancia de tus hijos para contigo. Porque ellos también son seres humanos y tienen que tolerar nuestras características en nuestras formas de ser. No es porque seamos sus padres. Ellos están completamente obligados y ya están destinados a aceptarnos como somos. No, nosotros todos tenemos defectos. Todos tenemos cosas buenas, cosas malas. Y tenemos que, bien importante, mostrarle a ellos que somos capaces de reconocer esas cosas. Y cuando reconocemos esas cosas, pues pienso yo que ellos comienzan a ver ese lado humano de nosotros. Y se dan cuenta que nosotros somos, no tan solo padres, somos maestros. Queremos mostrarles la mejor manera de vivir. Y cómo ser un buen ciudadano, cómo ser una buena persona. Y básicamente es una de las cosas que tú sabes, que tienes que enseñar a tus hijos a ser tolerantes con las diferentes culturas de género, de opinión. Hoy en día vivimos una sociedad bien diversa. Y pues somos humanos. Al final del día todos somos humanos y tenemos que ser tolerantes y respetar al prójimo. En definitiva, ser un buen ejemplo para tus hijos es bien fundamental. ¿Por qué? Para el desarrollo emocional, social. Los niños aprenden de lo que ven y de lo que se les dice también, tú sabes. Muchas veces actuamos de una manera y decimos otra cosa. O sea, es bien importante que nuestras palabras vayan en congruencia con nuestros actos. Si no van, nuestros hijos van a comenzar a cuestionarse. Y a cuestionar nuestro comportamiento y cuestionar nuestro consejo. Porque ellos van a decir, ah, pero tú me estás dando un consejo a mí. Y tú actúas de una manera distinta. Eso no hace sentido lo que me estás diciendo, ¿verdad? Porque son niños, pero son seres humanos y tienen un cerebro y piensan. Son capaces de discernir, son capaces de sentir y de percibir. Cuando las situaciones están cargadas, cuando hay problemas en la casa. Si hay algún tipo de problema, sea económico, sea un problema de mamá y papá. Ellos tienen esa capacidad como también nosotros la tuvimos en algún momento cuando fuimos niños. Por eso una de las cosas que yo hago bien fundamental con mis hijos es, yo trato siempre de, como que hago como un recap. Como que trato de traer cómo yo era, ¿verdad? Cuando era niño, con mis padres, cómo yo era, cómo yo percibía las cosas que sucedían en el hogar. Y, pues, tú sabes, eso me hace abrir los ojos, me hace darme cuenta que sí, que más que todo, ellos están bien, bien al tanto de lo que sucede. Más de lo que a veces uno piensa. So, haciendo como que un resumen, tocamos que los niños aprenden de lo que ven y de lo que se dice, por lo que es fundamental que tu comportamiento sea coherente con los valores y principios que quieres transmitirles. Si quieres que tus hijos sean buenas personas, unas personas honestas, respetuosas, responsables, debes ser tú mismo el ejemplo de esas cualidades. No predicar algo, como decimos en Puerto Rico, predicar la moral en calzoncillos, ¿verdad? Además, debes cuidar de tu propia salud y enseñarle a los hijos la importancia de cuidar de sí mismo. El amor propio es bien importante. ¿Por qué? Porque los va a hacer unos niños seguros de sí mismos, van a tener su valor y van a poder darse a respetar en la vida. Y finalmente, pues, fomentar en tus hijos el respeto a los demás, la tolerancia hacia las diferentes culturas, diferentes culturas de género y de opinión. Ser un buen ejemplo para tus hijos es una de las cosas más importantes que puedes hacer por ellos. Es uno de los legados más, más grandes que le puedes dar a tus hijos. Así que, resumiendo todo, sabemos que queremos darle una buena calidad a nuestros hijos de vida, ¿verdad? Queremos darle comodidades, queremos darle lo que nosotros no tuvimos cuando fuimos niños, ¿verdad? Que no sacamos eso en cara a nuestros padres, simplemente vivimos una etapa, un tiempo distinto. Pero sí, pues, a veces nos enfocamos mucho en eso, en lo material, en querer darle ese estilo de vida, esa calidad de vida, supuestamente, ¿verdad? Que se basa en lo material. Pero eso es lo más insignificante. Lo más que ellos necesitan son ejemplos, son amor, comprensión, que los escuchemos. Y que sepamos que son seres completamente capaces de pensar y de discernir y de entender lo que sucede. No tratarlos como niños pequeñitos. Sí sabemos que, pues, cadecen de capacidad porque su cerebro está en desarrollo. Pero ese es el punto, que el cerebro está constantemente en desarrollo. Entonces, si ese cerebro está continuamente, lo que está viendo es un desequilibrio o una falta de compasión, una falta de amor, una falta de atención, pues el cerebro se va a comenzar a distorsionar. Y eso es lo que queremos. Queremos nutrir ese cerebro con un ejemplo y siendo maestro más que padre. Así que yo empiezo por mí mismo. Yo trato de recapacitar a diario. ¿Por qué? Porque es difícil, los amamos. Son nuestros hijos y por ellos damos la vida si es necesario. Pero sí es importante dar claro que son seres humanos que entienden, padecen, tienen un cerebro propio, un corazón y tienen más que todo una personalidad, sus características, su forma de ser. Así que yo creo que a base de todo esto, lo más importante es respetarnos unos a los otros. Comprendiendo que sí tenemos un rol como padre en la sociedad, más que todo en nuestra familia, en nuestra casa. Pero utilizar ese rol siempre de la manera más equilibrada posible. Haciendo lo más justo posible con nuestros hijos y demostrándoles a ellos que realmente nos preocupamos por ellos. Así que con eso yo creo que sí dejo este podcast cortito, hablando ahí, ventilando un poquito. Espero que hayan disfrutado la foto. Por ahí pasé unas cuantas fotos de los nenes. Momentos de, con mi hija, con el nene por allí. Ahí están los dos. Esos son los pisoncitos de la casa. Está con mi esposa, los nenes. Estamos de verano, mira. Sin camisa, shirtless. Así que nada familia. Gracias. Compartan. Bien importante que le den a la campanita para que las notificaciones le lleguen. Y suscribirse al canal. No les cuesta nada, es gratis. Así que suscríbanse, den a la campanita y estén pendientes que venimos con muchos más podcasts como este. ¿Ok? Y escríbanme abajo en los comentarios de qué temas les gustaría que hable. No tan solo de comida. Obviamente vamos a estar hablando de gastronomía, artes culinarias, etcétera, etcétera. Pero quiero tocar temitas así, por encima. Que yo sé que nos vienen bien a todos. Así que, será hasta la próxima familia. Amén al prójimo como ustedes mismos. Si alguien se presenta con una necesidad, déjenle la mano. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, así que por qué no ayudar. Si tienen metas, cúmplanas para que se mantengan firmes mental y emocional. Mucha tolerancia, mucha compasión. Los queremos familiares, hasta la próxima. Y ufff, check it out. Chau.